24 de enero de 2013. El Ayuntamiento de Uña de Quintana rechaza las fumigaciones clandestinas aéreas. El Pleno Municipal del 15 de octubre de 2013 en el marco de sus competencias de autonomía local acordó aprobar una moción para rechazar las prácticas de manipulación climática que se están llevando a cabo a nivel global, apoyar la denuncia presentada al Seprona el 19 de julio pasado sobre las fumigaciones clandestinas aéreas en La Guareña, y suscribir la petición al Parlamento Europeo presentada por Terra Sostenible el 13 de mayo de 2013 para que se realice una investigación independiente de los hechos denunciados. Este hecho es muy importante. Significa que la geoingeniería deja de ser un asunto exclusivo de las altas esferas políticas, militares e industriales para colarse en los municipios, a nivel de calle, donde la sociedad real, con la que nadie ha contado, tiene la palabra y reivindica sus derechos en un tema de tanta gravedad, dice Josefina Fraile, portavoz de Terra Sostenible, afirmando que esto convierte al Ayuntamiento de Uña de Quintana en el primer ayuntamiento del mundo en el que se toman decisiones de este calibre en contra de la geoingeniería, de forma clara e inequívoca. Los vecinos de este municipio, añade, deben estar orgullosos de tener un representante que les representa y defiende sus intereses con todas las consecuencias, ya que no hay mayor bien común que el de la salud de las personas y de su entorno. Un ejemplo que debiera marcar el camino para todos los ayuntamientos de la comarca sino del país. Por otro lado la Junta Agropecuaria de Fuentes Aucó también se ha pronunciado en los mismos términos, siendo ya junto a la Junta Agropecuaria Local de Castrillo, la segunda en rechazar estas prácticas y apoyar la denuncia presentada ante el SEPRONA para que se investiguen hechos con evidente repercusión en el clima, los cultivos y la salud. Estos acuerdos son el resultado de la campaña informativa de puerta a puerta que ha emprendido la asociación denunciante. El próximo paso es el de presentar peticiones a ayuntamiento por ayuntamiento, solicitando colaboración en la investigación y divulgación de este tema. Fin de la nota.